2012 Predicciones de los mayas Los astrónomos mayas predijeron que el 21 de diciembre de 2012 ocurriría una alineación del cosmos que sucede solamente cada 64.000 años. Los mayas identificaron ese momento como el fin de una era y el nacimiento de otra. El mundo esperaba un apocalipsis, pero no ocurrió. Sin embargo, el 23 de julio del año 2012, una rápida sucesión de eyecciones de masa coronal en el sol, las más intensas erupciones, fueron disparadas, como una nube de plasma magnético hacia el espacio y esa nube atravesó la órbita terrestre. Los investigadores aseguran que si el sol hubiera lanzado la nube de plasma tan solo nueve días antes, nuestra civilización, totalmente dependiente de la tecnología eléctrica, habría recibido un impacto tremendo, del que no nos recuperaríamos en muchos años. La Tierra esquivó el golpe, pero en el mundo de las conspiraciones, algunos dicen que el apocalipsis sí ocurrió y que, aunque no hay evidencia física, las pruebas están en los recuerdos alterados de muchas personas alrededor del mundo. Recuerdos alterados. Cordial saludo. Algo más de tres meses de ausencia, pero ya regresamos y todo gracias a su fidelidad y a su compañía. Iniciamos estos cuentos de la noche, cuentos, cuentos son, hablando de lo que fueron los vaticinios, lo que comúnmente la gente llama profecías mayas. No eran profecías, eran vaticinios. Y esos vaticinios, según la interpretación que hicieron, aseguraban que algo ocurría y que podría haber un cataclismo y cambio de era, etc. Ya lo escucharon. Pero en el mundo hay gente que dice que sí ocurrió. Recuerdos alterados. Y después del 2012, hubo personas, yo he conocido muy pocos casos, pero sí lo logré hablar con algunas personas, sobre recuerdos de cosas, de cómo era el mundo antes y cómo ven el mundo ahora. Ahora, hay una historia de la habitación. La nena tenía su habitación, la tenía toda adornada con sus cosas, una nena de 16 años, plena adolescencia. La tenía con todas sus cosas de adolescente y tenía en su computador portátil sobre el escritorio cargados unos programas, unos juegos. Y tenía en su cama unos muñequitos y algunas cosas que eran de ella y reflejaban su personalidad. Pero eso no era. Ella recuerda que tenía todo eso. Pero un día, en su habitación, entre el 2012 y el 2015, en su habitación, se dio cuenta de que no era. No era la habitación que ella recordaba. Que los cuadros, afiches y cosas que había pegado en las paredes y los adornos que tenía, no eran. Sabían que había un afiche, afiche, perdón, de un personaje que era su ídolo, lo quería mucho y tenía el afiche de la película ahí. Y el afiche sí estaba. Pero no era la película ni el personaje que ella recordaba, el que estaba impreso ahí en eso, y aterrada. Un día, no tenía mucho tiempo de jugar, porque ya los estudios la estaban acosando, exámenes y demás. Y un día le dio por jugar en su computador. Hacía rato, no jugaba, no abría la carpeta de juegos. Y cuando él abrió, se encontró unos juegos instalados que ella no conocía. Le preguntó a la papá, a la mamá, a los hermanos que se le han instalado juegos. Y como la pelada, la jovencita, era tan de mal genio, nadie se metía con lo de su habitación. Era un adolescente de rabas. Nadie los tocó, ella quedó entregada. Esos juegos no los conocía. Un muñequito que le había regalado su primer novio, era como un miquito de felpa, con un corazón. El miquito sí estaba. Pero el corazón en el pecho del miquito, en su cama, no estaba. ¿Qué pasó? Eso es lo que le cambió a ella, y lo que se dio cuenta que le cambió, que hubo un cambio. Que ella al principio no lo notó, pero ese cambio sucedió y ocurrió, porque en su memoria estaban grabadas las imágenes antiguas, y tenía total seguridad de que eso había sido así. Germán era un estudiante de arquitectura en una universidad importante de Bogotá. Él vivía en las residencias de la universidad, y, pues, dedicado a sus estudios, todo clavado, como dicen. Y pasó un semestre y eso volvió a su casa en vacaciones de Navidad. Y cuando llegó, por alguna extraña razón, se dio cuenta que su mamá, aunque se parecía y era igual, no era su mamá. A tal punto de que un día le preguntó a ella muy serio, mamá, ¿usted quién es? La mamá se rió, lógicamente, quedó aterrada, y como así, mi hijito, ¿usted está enfermo? ¿Qué le está sucediendo? ¿Está fumando porquerías o qué? Pero es que la mamá, aunque era idéntica en todo, tenía alemanes y vocabulario que el joven no le había escuchado nunca. Que en su niñez y en su juventud, antes de ir a la universidad, jamás le había escuchado. Ella tenía, hacía cosas que nunca hacía. O sea, por ejemplo, trataba amorosamente al papá. Yo, papito, venga mi hijo, venga pa' acá. Siempre había sido muy seca con el papá, muy fría, más fría que una paleta. Y ahora se comportaba distinto con el papá. Y este muchacho decía, pero ¿cómo así? Con el papá le ocurrió algo parecido. Era su papá, pero no era el papá que él conocía o que había conocido. Tenía muchas cosas del papá, pero había algunas diferencias que lo hicieron sospechar. El papá nunca se colocaba tenis, zapatos tenis, o converse, como los llaman. Jamás los odiaba, los detestaba, porque decía que eso producía mucha pecueca. Y cuando él llega, lo encuentra en tenis. Y le dice, papá, ¿usted qué hace en tenis? ¿Cómo así? Si son mis zapatos preferidos. ¿Y cuánto hace que los usa? ¿Usted qué le pasa? Si yo los he usado toda la vida. Eso ya lo alertó. Él conoció a un papá que no usaba converse tenis. Y encontró un papá que le decía que los había utilizado toda la vida. Era hijo único. Y esa fue la referencia. Eso fue entre 2012 y 2015. Después, ya se habituó a lo que había. Pensó que había sido un sueño, una pesadilla, que tenía recuerdos raros. Pero, seguía su vida común y corriente, como si no hubiera pasado nada. Pero en ocasiones, se sienta y se pregunta, ¿qué pasó? Hay otra historia que conocí para esos años. Un joven preparado, muy culto, supremamente culto. Había hecho varios años de medicina, pero se aburrió por lo largo de la carrera. Y se dedicó a estudiar zootecnia en una universidad importante de Bogotá, la Universidad de La Salle. Esto fue entre 2012 y 2015. Y él contaba que algo le había pasado hacia el año 2013, 2014, que no recordaba bien. Que él se acostó viviendo en un mundo, en un planeta. Y que cuando se despertó, el planeta que encontró al salir a la calle y en la casa, no era el que había conocido. Que había especies de plantas que él no conocía y que no había las especies de plantas que él conocía. Viendo televisión, programas de documentales de naturaleza y eso, porque estudiaba zootecnia, le interesaba el tema. Vio animales que él no conocía. Y que nunca presentaban los animales que él conocía. Vio que los carros transitaban en un sentido contrario al que lo hacen hoy en la ciudad de Bogotá. Vio como si fueran ingleses, carros ingleses, vehículos de Inglaterra, que es al otro lado. Vio que la gente vestía diferente. Que eran como más abrigados, que era como más frío. Y la ciudad que él recordaba era muy caliente. La ciudad que él recordaba tenía palmeras. La ciudad que él recordaba tenía grandes parques y avenidas. Y había llegado a una ciudad donde todo era pequeño, restringido, apretado y desordenado. Una ciudad fría. Hasta después de esos análisis que él hacía mentalmente, no comentaba. Alguna vez comentó y le dijeron, hermano, usted se está chiflando. Él aseguraba y mantenía su seguridad de que lo habían movido de un mundo a otro. De una tierra a otra tierra. Que aunque era la misma, él no la conocía. La siguiente historia tiene que ver con una mujer, ya de unos 40 a 45 años, trabajadora de una entidad del gobierno. Y un día de 2012, no recuerda bien, fue entre octubre y diciembre. Ella dice que estaba en su oficina trabajando, entregando un informe. Siete y media, ocho de la noche, ya el personal se había ido. Quedaba la señora que hace el aseo en la oficina. Y una o dos personas. Estaban trabajando cuando... ¡Pum! Se apagó la luz, como pasó aquí. Hubo un apagón. Ella... Todo quedó, pero oscuro, oscuro, como en el carbón. Y entonces ella llamó a la señora, doña Inésita, se fue la luz. Y doña Inésita le dijo, sí, se fue tan raro que está todo muy oscuro. Esto parece carbón. Y cuando se va la luz, siempre queda el reflejo de la calle y los demás. Ah, y eso debió ser un apagón general. Todo oscuro. Doña Inésita, guiándose por la voz, se arrimó a ella. Y bueno, estuvieron ahí un rato, 10, 12 minutos. Lo extraño fue que mientras estaban explorando, doña Inésita y ellas sintieron mareo. Sintieron un mareo muy profundo, al punto de que las dos ahí pegaditas se agarraron, porque el mundo como que les daba vueltas. Y entonces, es tan raro, doña Inésita, usted siente, sí, estoy sintiendo. Uy, qué cosa tan rara, tan extraña. Y con ese apagón, ojalá vuelva la luz. Y de pronto el mareo pasó y la luz regresó. Todo estaba tal cual, no había cambiado nada. Ay, ni siquiera llegó la luz que mareó tan raro, se preguntaban las dos señoras y hablaron un ratico de eso. Y esta niña, pensando que podía volver a apagarse, salió y no bajó por el ascensor, sino bajó por las escaleras. Iba a coger el ascensor, pero dijo, no, voy por las escaleras. Cuando llegó abajo, al primer piso, ella estaba en un tercer piso. Cuando llegó al primer piso, se dio cuenta de algo que no entendió. En el edificio donde ella trabajaba, no había ascensor. Y ella juraba que había ascensor. Se subió por la escalera, llamó a doña Inésita, doña Inésita, venga, mira esto. Se fueron hacia lo que ella creía que era el lado del ascensor con doña Inésita. Y doña Inésita, hay ascensor, ¿por qué no hay ascensor? Ay, sí, tan raro, no hay ascensor. Al día siguiente, preguntando, oiga, ¿quién quitó el ascensor y todo? ¿Cuál ascensor? Aquí nunca ha habido ascensor. ¿Cómo así? ¿Sí? Es que me di cuenta por el apagón. ¿Cuál apagón? No, ayer hubo un apagón terrible, eso en la ciudad, como que no había luz porque todo estaba muy, muy oscuro. No, ayer no hubo apagón. Estuvo averiguando y se dio cuenta de que había dos cosas extrañas. La gente no hablaba de apagón, no sabía de apagón. Y todos decían que en las oficinas nunca había habido ascensor. De esas historias de recuerdos alterados, que de pronto esto era así, ahora no es así, alguien era así, ahora no, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? Pero hay cantidades, me imagino, en el mundo, que debe haber muchas, y eso se dice. Yo solo conozco las que les estoy contando. Pero vamos al mito mundial. ¿Se acuerdan de lo del sol? De que hubo una llamarada que si la tierra hubiera estado ahí, pum, nos pega ahí. Y toque y toque y lulú, como decían antiguamente, pues bien, el rumor, la historia, el cuento, del que hablan algunos especialistas en estos temas, tiene que ver con un arrebato. Ellos dicen que en el 2012, no en la fecha que indicaba el pronóstico del calendario maya, sino antes o después, nunca me dijeron exactamente qué tiempo, hubo un arrebato. Que la tierra sí sufrió una calamidad de tipo apocalíptico. Y que en el momento de la calamidad, sacaron una gente del planeta, pasó la calamidad, arreglaron todo y volvieron e implantaron la gente. Que unos, varios millones, si los sacaron del planeta, fueron borrados literalmente, y que otros, la gran mayoría, fueron regresados al planeta. Esa historia es bien rara, pero se repite constantemente en lo que es la mitología o la leyenda de tipo extraterrestre o tipo ovni. Hubo arrebato, no nos dimos cuenta, nos despertamos en otro mundo sin saber qué había pasado, sin saber que la tierra se destruyó, sin saber nada. Pregúntase, hay gente que se especializa en estudiar esas pequeñas incógnitas. Bueno, vamos ahora con algo especial. Para mí algo muy especial. Hace muchos años yo leí los libros de JJ Benítez, Juan José Benítez, uno dedicado al manto sagrado, la sábana santa, y otro dedicado a los ojos de la Virgen de Guadalupe. Por fin logré la entrevista, gracias a Editorial Planeta logré la entrevista, y estuvimos hablando con él y esos temas de la sábana santa, los ojos de la Virgen de Guadalupe, algunas cosas de Fátima y de las apariciones de la Virgen y los ovnis irán en historias secretas. En esa entrevista, JJ Benítez, en el inicio, la razón por la cual me dieron la entrevista, fue hacerle un poquito de promoción al libro Caballo de Troya, que él escribió. Y respecto a ese libro, JJ Benítez nos contó lo siguiente. ¿Qué trae de nuevo Caballos de Troya? Bueno, Belén, el Caballo de Troya XII, es el cierre de la saga. Han sido 7.044 páginas sobre la vida de Jesús. Ya no hay más información sobre su vida pública, sobre su infancia y juventud. Queda una parte, por contar, que no pertenece a la vida de predicación. Es un periodo anterior, de dos años y pico, desconocido totalmente, que se refiere a los viajes secretos que hizo el maestro por el Mediterráneo. Pero eso no sé cuándo se publicará. ¿Viajó por el Mediterráneo? Eso es la información que yo he recibido. Sí. Durante dos años y pico, dos años y medio, hizo una serie de viajes por el Mediterráneo, ante el asombro, primero mío, porque nunca había escuchado nada parecido, ni está escrito en ninguna parte, ¿no? Ante mi asombro, supe que había viajado a Italia, a Grecia, lo que hoy es Turquía, parte de Oriente, cercano. Pero siempre tratando de conocer a sus criaturas. Que yo sepa, no hizo prodigios, no hizo milagros. Perfecto. ¿Cuál es el futuro de Caballos? ¿El futuro? Sí. ¿Qué sigue? Bueno, sigue ese libro del que estoy comentando sobre los viajes, los viajes por el Mediterráneo, que no sé cuándo se publicará porque no depende ya de mí. Ese libro se titula Rayo Negro. Y yo no tengo más información sobre la vida de Jesús. Ahí se acabó. A JJ Benítez es muy amable porque logré aclarar muchas cosas con su entrevista. Entrevista relacionada con los libros que escribió en los años 70 y 80. Él estuvo presente en los hechos y puede hablar con tranquilidad sobre ese tema. A todos los miembros, a los tovaristas y a los que han llegado a nuestro canal muy amables, muchas gracias por su atención. De verdad que les agradecemos mucho la espera. Misterios del Santo Ciudadario Libro, El Enviado Autor, JJ Benítez Escrito en 1979 Si el concepto extraterrestre defina a alguien o a algo como fuera de la Tierra, Jesús es uno de los pocos extraterrestres del que tenemos constancia histórica. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video